...por el sector opuesto al que venía la jugada, queda el rebote para Peña y le pega mal, ¿no José? Le pega bastante mal, sin embargo, rebote en Román, ahí está, ese rebote termina por desubicar a Villar, que no logra recuperarse. Logra acá el penal de Mojica, que no entiendo yo esa parada media rara que él, esa, avisa con mucha anticipación el remate y Villar tapa bien. Y cuando el partido estaba de ida y vuelta, me parece que llega esta jugada que termina por definir el partido, ¿no? Muy buena jugada de Rivero, de Escobar, perdón, de Escobar, la figura del partido, Escobar sin duda, que participó en las tres, en la foto de los tres goles de los tres, ¿no? Y sobre todo con este, que me parece que termina siendo el mejor gol de la tarde, con un recorte hacia el centro espectacular, con un remate de pierna derecha. Después acá llega el tercer gol de Bolivia, la aguanta bien Martes y como todo el partido, a la espalda del lateral derecho, siempre, siempre llegó Escobar, siempre generó peligro. Y define acá muy bien. Y acá está el descuento, una jugada rápidamente encuentra el descuento por medio de Riveros. Paraguay, un rebote que coge bien Riveros. Acá está el despeje del jugador de Bolivia, que coge bien Riveros y con un remate muy fuerte por el 3 a 1 final. Para este resultado en el que Bolivia se ha impuesto, me parece que lo ha hecho con justicia y le da tranquilidad de cara a lo que...